Así que en este video te mostraré paso a paso cómo diseñar una tienda Shopify profesional desde cero en solo 10 minutos. Al final de ver este video, no solo tendrás un plano exacto de cómo diseñar tu tienda, sino que también sabrás cómo utilizar el constructor de páginas de Shopify para crear prácticamente cualquier diseño que desees. Esta es una guía paso a paso, así que siéntete libre de seguir y construir tu propia tienda usando este tutorial. Así que sin perder tiempo, vamos a empezar de inmediato. Para empezar, primero necesitamos crear nuestra cuenta de Shopify y reclamar nuestros 3 meses de prueba. Así que para reclamar esta prueba extendida de Shopify, simplemente desplázate hacia abajo y haz clic en el primer enlace en la descripción del video. Asegúrate de utilizar este enlace exacto porque esto te permitirá extender tu prueba por 3 meses adicionales. Una vez aquí, simplemente escribe tu correo electrónico y haz clic en iniciar prueba gratuita. A continuación, solo tenemos que responder a algunas preguntas acerca de nuestro negocio y terminar la configuración de la cuenta. Después de completar la configuración de la cuenta, se creará nuestra nueva tienda Shopify. Una vez hecho esto, estamos en el panel de Shopify. Lo primero que queremos hacer es reclamar nuestros 3 meses de prueba para Shopify. Así que en la parte inferior derecha, vamos a hacer clic en seleccionar plan. Luego elegimos el plan básico. Aquí, solo tenemos que rellenar nuestros datos de pago y hacer clic en suscribirse. Y por último, tenemos que introducir la dirección de nuestro negocio y hacer clic en confirmar. Y con esto, hemos activado nuestros 3 meses de prueba para Shopify. Ahora vamos a empezar a diseñar nuestra tienda. En primer lugar, vamos a hacer clic en tienda online. Como podemos ver aquí, ya hay un tema de Shopify instalado por defecto y se llama Down Theme. Para cambiar el tema, solo tenemos que desplazarnos hacia abajo y aquí podemos encontrar diferentes tipos de temas que podemos utilizar. Sin embargo, el tema Down es uno de los mejores para usar. Y muchas tiendas Shopify exitosas lo están usando. Así que eso es lo que vamos a utilizar en este video también. Así que vamos a hacer clic en personalizar. Esto nos llevará al editor de Shopify, donde actualmente estamos en la página de inicio. Aquí vamos a añadir una bonita imagen en la parte superior de la página. Para ello, simplemente seleccionamos la sección haciendo clic en ella. Y para esta tienda, ya he preparado una imagen. Así que simplemente la arrastraré y la soltaré en este campo. Es un poco oscura. Para iluminarla, cambiaremos la opacidad de la imagen a cero. A continuación, vamos a mover el texto a la izquierda. Así que cambiaré la posición del contenido del escritorio a la parte inferior izquierda. También moveremos el botón a la izquierda, cambiando la alineación del contenido del escritorio a la izquierda. Ahora vamos a cambiar el texto. Hacemos clic en el texto y actualizamos el eslogan. Luego pondré el tamaño del texto en pequeño. Para cambiar el texto del botón, simplemente hacemos clic en el botón y editamos el texto. También es importante que todos los botones que añadamos tengan un enlace a alguna parte. Así que estableceremos el enlace del botón a todos los productos. También vamos a desmarcar el estilo de botón de uso de contorno. Ahora puedes ver que el botón tiene un estilo completo. Como consejo rápido para ver cómo se ve tu tienda en un dispositivo móvil, siempre puedes cambiar a la vista móvil aquí a la derecha. Pero por ahora, vamos a continuar en la vista de escritorio. Ahora estamos listos para pasar al siguiente tema en este video, donde veremos cómo agregar tus productos a tu tienda Shopify. Para hacer esto, necesitaremos regresar al panel de control. Así que asegurémonos de guardar nuestro trabajo primero. A continuación, vamos a pasar el cursor sobre el botón de salida en la parte superior izquierda. Haga clic derecho y luego haga clic en abrir en una nueva pestaña. Aquí en el panel de control, vamos a ir a los productos y luego añadir producto. Para nuestro ejemplo, vamos a añadir una sudadera con capucha. Empezaremos escribiendo el nombre y la descripción del producto. A continuación, vamos a añadir algunas fotos de alta calidad del producto. También tenemos que ponerle un precio, lo que podemos hacer aquí. Y a continuación, podemos añadir más información sobre el inventario, el envío y las distintas variantes del producto. Una vez que hayamos introducido toda la información sobre nuestro producto, podemos seguir adelante y hacer clic en guardar. Y ahora, cuando volvamos aquí, podemos ver que nuestro primer producto ha sido añadido a esta tienda. Para añadir más productos, basta con repetir el proceso, haciendo clic en añadir productos de nuevo. Ahora hemos añadido algunos productos más a nuestra tienda. Y a continuación, queremos crear algunas colecciones. Una colección se utiliza para agrupar productos y organizarlos. Así que vamos a hacer clic en colecciones. Por defecto, hay una colección de página de inicio. Realmente no la necesitamos, así que podemos eliminarla. A continuación, vamos a crear una colección para ropa de hombre y otra para ropa de mujer. Así que vamos a hacer clic en crear colección. Primero, crearemos una para mujeres. Así que vamos a llamar a esta colección mujeres. A continuación, vamos a añadir una imagen de la colección y haga clic en guardar. Y volvemos un paso atrás. Ahora podemos ver nuestra colección de mujeres. Crearemos una colección de hombres exactamente igual. Y también añadiremos una tercera colección llamada recién llegados. Ahora es el momento de añadir productos a estas colecciones. Volvamos a nuestros productos. Seleccionamos todos los productos para hombre. A continuación, en la parte inferior, hacemos clic en los tres puntos y seleccionamos añadir a colección. En este caso, los añadiremos a la colección de hombre y haremos clic en guardar. Seguimos los mismos pasos para la colección de mujer. Y también añadimos algunos productos a la colección de recién llegados. Ya tenemos varias colecciones con las que trabajar. Volvamos al editor de Shopify. De vuelta en la página de inicio, queremos mostrar nuestra colección de recién llegados. Así que hacemos clic en la sección de productos destacados y elegimos cambiar colección. Seleccionamos nuestra colección de recién llegados. También vamos a cambiar el nombre del título. Y también podemos añadir una descripción. Como por ejemplo, echa un vistazo a nuestras nuevas existencias. A continuación, queremos mostrar nuestras colecciones de hombre y mujer. Volvamos a la vista general. Debajo de la colección de características, añadimos el elemento llamado lista de colecciones. Actualmente se muestran tres colecciones, pero solo necesitamos dos. Así que podemos reducir el número de columnas del escritorio a dos. Y eliminamos un tercer bloque haciendo clic en él. Y luego en eliminar bloque en la parte inferior izquierda. Ahora tenemos dos colecciones mostradas. Así que voy a seleccionar la primera y añadir nuestra colección de mujeres. Y para la segunda, voy a añadir la colección de hombres. También vamos a cambiar el nombre del título. Y ahora cuando la gente haga clic en estas colecciones, irán directamente a la página de la colección. Ahora vamos a trabajar en la cabecera y el pie de página. Empezaremos por la cabecera. Así que vamos a seleccionarlo. Primero, subiremos un logo. Así que vamos a desplazarnos hacia abajo hasta que encontremos la configuración del tema. Hacemos clic en la configuración del tema y se expandirá. Seguimos desplazándonos hasta que encontremos logo. Y aquí arrastramos y soltamos nuestro logo en la caja. Ahora podemos ver el logotipo en el lado izquierdo de la cabecera. Pero en realidad prefiero que sea en el centro. Así que vamos a desplazarnos hacia arriba y ajustarlo aquí. A continuación, vamos a cambiar los elementos del menú. Para ello, volvemos al panel de Shopify, que debería seguir abierto en la otra pestaña. Hacemos clic en Tienda online y luego en Navegación. Aquí hacemos clic en Menú principal. Quitemos primero Inicio y Catálogo. Y luego vamos a añadir primero nuestra colección de mujer al menú. Y hacemos lo mismo para la colección de hombre. Luego movemos el contacto a la derecha y hacemos clic en Guardar menú. Ahora volvamos al editor. Guardamos la página. Y ahora cuando recargamos la página, podemos ver que aparece el nuevo menú. Sigamos y vayamos a la zona del pie de página. Seleccionamos la sección. Aquí primero quitaremos la casilla de registro de correo electrónico desmarcándola. Para mostrar los iconos de las redes sociales, bajamos a la configuración del tema. Y aquí podemos copiar y pegar nuestros enlaces de redes sociales en estos campos. Y esto hace que aparezcan en el pie de página. Ahora volvamos a las diferentes opciones. Para añadir políticas de tienda, haz clic en Configuración de políticas. Esto abrirá la configuración de políticas en una nueva pestaña. Podemos usar las plantillas de Shopify para la mayoría de las políticas. Simplemente haga clic en Crear plantilla y asegúrese de leer a través de estas plantillas. Y personalizar los textos a sus propias necesidades. No hay plantillas para la política de envío y la información de contacto. Así que no olvides rellenarlas también. Una vez rellenado todo, vamos a cerrar la configuración. Luego vamos a Tienda Online, Navegación. Y aquí hacemos clic en el menú de pie de página. Primero eliminamos la función de búsqueda y luego añadimos todas las políticas de nuestra tienda. Una vez hecho esto, hacemos clic en Guardar menú y cerramos esta pestaña. De vuelta en el editor, volvamos a la vista general. Ahora podemos añadir el menú a nuestro pie de página y quitar el título. Ahora vamos a la configuración del tema. Aquí queremos añadir nuestro favicon. Este es un pequeño icono del sitio que la gente verá en la parte superior de su navegador. Para ello, haremos clic en este icono de engranaje y en Logo. Añadimos la versión cuadrada de nuestro logo como imagen de favicon y hacemos clic en Guardar. Ahora, si hacemos clic en los tres puntos y seleccionamos Ver, podremos ver el favicon. Ahora, antes de lanzar nuestra tienda, hay algunos ajustes muy importantes que tenemos que repasar. Volvamos al panel de control y hagamos clic en Configuración. En Detalles de la tienda, haz clic en el icono del bolígrafo. Añade el nombre oficial de la tienda y haz clic en Guardar. A continuación, desplázate hacia abajo y asegúrate de que todos los detalles son correctos, incluida la información de facturación y la configuración de divisas. A continuación, tenemos que configurar nuestros proveedores de pago. Así que vamos a hacer clic en Pagos. Aquí, vamos a hacer clic en Activar pagos de Shopify y rellenar todos los detalles necesarios para configurarlo. Ahora, pasemos a Envío y Entrega. Aquí es donde podemos editar las tarifas que los clientes tendrán que pagar por el envío. Podemos establecer tarifas generales para envíos nacionales e internacionales, crear perfiles específicos para diferentes productos, e incluso establecer tarifas basadas en el peso o la cantidad. Por último, echemos también un vistazo a los dominios. Actualmente, nuestra tienda aún tiene el dominio predeterminado de Shopify y queremos cambiarlo por nuestro propio dominio de marca. Si ya tienes un dominio, puedes simplemente conectarlo aquí o si necesitas un nuevo dominio, puedes simplemente comprar uno haciendo clic en Comprar nuevo dominio. Con esto, hemos cubierto los ajustes más críticos. Vamos a seguir adelante y cerrar la configuración. Ya casi hemos terminado. El último paso es eliminar la protección por contraseña. Así que vamos a hacer clic en la tienda en línea. A continuación, vamos a hacer clic en Eliminar la contraseña. Y así de fácil, nuestra nueva tienda está activa y publicada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!